Hola, bienvenido a la clínica de recuperación de tingles Sí, sé perfectamente por lo que viene, he estado viendo su historia justo antes de que entrara Por favor, póngase como... Sí, empezaremos el test en unos instantes Vale, simplemente voy a hacerle un par de preguntitas ¿Cuánto tiempo hace que ha notado que su nivel de tingles ha disminuido o ha desaparecido? Perfecto ¿Y ha tomado alguna medida? ¿Ha intentado algo? Vale, bueno no te preocupes, te voy a hacer un test que es totalmente indoloro y vamos a ponerle solución Vas a poder sentir ASMR dentro de nada Tenemos la satisfacción de decir que el 99,9% de los casos se recuperan totalmente o casi al 100% Vale, pues vamos allá Vale, esto es algo rutinario que hago siempre Respire profundo Vale, está todo bien por aquí Durante todo este test voy a necesitar que me indique su grado de ASMR, su grado de cosquilleo Si siente un poquito de ASMR, necesitaré que con el dedo haga este gesto Sí, con un dedo, la mano que quiera haces Si siente mucho ASMR con las dos manos, el mismo gesto, vale Me levanta las dos manos y... Vale, claro Y si no siente nada, no haga nada Así de simple Sí Pues vamos a empezar con este ASMR visual Vale 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 Intente centrarse en los movimientos de mis manos y no en el crujido de mi ropa que puede ser relajante Sí, una vez más Vale Vale Perfecto Interesante Vamos a pasar al test visual número 2 Comprobaremos si un estímulo luminoso influye en su ASMR Vale 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 Así que de momento quiero que siga la luz Solamente quiero ver como reacciona su cuerpo frente a este estímulo 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 Vale, haremos ahora un cambio rápido y brusco Vale 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 Otro más Y otro más brusco Vale Vale No se preocupen absolutos en cada momento Si siente un mínimo de ASMR, recuerde Debe de hacer este gesto Por leve que sea Pero ya me ayuda a mi a saber que su cuerpo está reaccionando correctamente Sí Muy bien Voy a tocarle la cara Así que si me permite Voy a ponerme los guantes por protocolo T-Corto 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 Te j Dame Te júnen Y D-Corto Le ha producido ASMR mis guantes, muy interesante, o sea el ASMR no ha provocado El ASMR no ha provocado, muy interesante, sí Si me permite voy a hacerle una breve exploración, igualmente cuando sienta ASMR, si lo siente, recuerde que hace esto ¿Vale? 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 Vamos al otro ladito ¿Vale? 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 Vale, es mucho más fácil tratar cuando se ha perdido solamente parcialmente, y no el cien por cien de la sensación de hormigueo de cosquilleo Vale, vale, vale Sí, 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 tranquilo Tranquilo que vamos a recuperar Vamos a probar ahora con esto Vamos a hacer unas leves cosquillas por la cara Vamos a ver Vamos a ver Necesito hacer un pequeño test del oído Vale, así que dígame si escucha un cambio en la intensidad Vale, dígame si nota esto Vale, otra vez O sea, a veces los problemas de pérdida de tingles también tienen que ver con la pérdida de audición Porque claro, al final esa sensación de hormigueo nos entra o bien por la vista o bien por el oído Entonces si una de las dos cosas falla, pues evidentemente los tingles se ven perjudicados Vamos con el otro oído Vamos con el otro oído Me levanta la mano derecha Me levanta la mano derecha Si lo hago en el izquierdo Me levanta la mano izquierdo Así que si quiere, bueno si quiere no Tiene los gols porque si no, no tiene gracia Me levanta la mano derecha 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 Sleep, si hay scenes hadn져 Ese falla Muy bien Voy a ponerle un pequeño tratamiento Le voy a enseñar exactamente Qué es lo que le voy a poner Puesto que La pérdida de ASMR que usted tiene Es parcial y no total Es decir, con alguno de los estímulos Sí que ha sentido ASMR Aunque sea de una forma Leve o moderada Sí que hay que ponerle Un tratamiento No se preocupe Es indolor aunque vea Que es una jeringuilla Se observa bien No tiene Aguja Es simplemente Para Bueno Porque el formato es Más cómodo Y bueno Este es una solución Para el ASMR visual Que es, bueno El ASMR que más atrofiado tiene Por así decirlo Entonces Entonces Bueno Como ve aquí Tiene 10 mililitros De producto Lo que vamos a hacer Le voy a dar Estas dos jeringuillas Y lo que necesito que haga Es que se aplique Un poquito cada noche Antes De ir a dormir Son tratamientos De un mililitro Al día Con lo cual Simplemente Va a tener que Fijarse aquí Y Subiendo Esto Aplicando Ligeramente Muy 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 Ligeramente El producto El primer día Tendrá que hacerlo Hasta la marca Del 1 Segundo día A la marca 2 Y el tercer día A la marca 3 Y acabaríamos El producto A su vez Haremos El mismo tratamiento Con el ASMR Visual Será uno por día Con lo cual Este durará 3 días Y este Durará 10 El tratamiento Una vez Acabe Este Bueno Los dos Realmente Se ve Que no Ha habido efecto Que no Termina de recuperar Los tingles Vuelvo a pedir Cita Y volveremos A comprobar Todo de nuevo Esto Deberá Echarlo En una infusión Antes de irse a dormir Antes de Ver ASMR Como unos 10 minutitos Antes Para que haga Más efecto Y bueno Usted se hace un té Una infusión Relajante Algo con Lavanda Lo que usted Quiera Eso sí Que no sea café Por favor Porque bloqueará El efecto Y simplemente Pues lo pone En su bebida Y se lo bebe Tal cual No tiene sabor Con lo cual Perfecto Porque no va a amargar No va a hacer nada Perfecto Pues quedamos en eso En 10 días Debe estar usted Completamente Recuperado Si no Ya sabe Que puede volver Repetiremos El proceso Y bueno Si no podemos Cambiar la medicación Aumentarla Se verá En la marcha Encantada Y que tenga Un magnífico Magnífico día Respira Respira Relax Respira Respira No Presidente Repetiremos Subt researched En la marcha Escola Gracias por ver el video.